¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Emocional, social, ¿no? Claro que sí, porque sobre todo nosotros encontramos pues en todo, como dicen todo nuestro entorno, motivos por los cuales a veces nos llenamos de estrés y también saturamos nuestra mente, como son las redes sociales, la televisión y muchas cosas más. Sí, actualmente estamos viviendo en un mundo digital y en un mundo de que toda la población está sobrevalorada en muchos aspectos, ¿no? El tema de pandemia lamentablemente ha traído todas estas cosas hoy por hoy, ¿no? Vemos muchas personas que sí se han enfermado de estrés, el teletrabajo, ¿cómo es que ha afectado también hoy por hoy a las personas, no? Creo que querían estar muchos fuera de casa y cuando trabajaban en casa era mucho más estresante, ¿no? Han hecho cuadros muy fuertes. Claro que sí, porque uno, bueno, se había acostumbrado a ir al trabajo, regresar a almorzar y, bueno, nos veíamos por ratos con la gente que estábamos viviendo, pero de pronto el encerrarnos, el confinarnos, empezó pues la gente, ¿verdad? Con el estrés o peleaban o había, o caso contrario también en algunos, ¿no? Que estaban peleando y la pandemia los unió. Así es, en pandemia o separó parejas o unió parejas, pero pasó algo así. Es cierto, sí, es más todavía, ¿por qué se separaron las parejas? Porque recién se estaban conociendo un 100%, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Estabas en el trabajo ocho horas diaria, regresabas a casa, estabas unas cuantas horas y ya estaba. Pero, en realidad, después de estar en pandemia encerrados, estabas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y encontrarse recién con el carácter, la forma de ser de la persona, pues hizo que muchos matrimonios ahí, pues, este, cayeran, se cerraran, ¿no? Entonces, ahí hablábamos, pues, ¿cómo es que estaba nuestro, nuestra salud mental para saber que, por qué aceptábamos una relación que se suponía que era bonita, pero después te dabas cuenta que cargábamos muchos demonios dentro? Claro. Eso. ¿Y nosotros cómo vamos dándonos cuenta que nuestra mente está empezando a enfermarse? ¿Cómo nosotros podemos limpiar esto? Cuando vemos que nuestros comportamientos ya son distintos a los anteriores, ¿no? Si siento que me estoy ofuscando rápidamente o siento que estoy llorando tan rápidamente porque me han dicho algo, entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Así como que cuando nos duele la muerte, ¿a dónde vamos? Al odontólogo, ¿no? Entonces, si nos duele el alma, ¿no? ¿A dónde tendríamos que ir? No vamos a irnos a un chamán. Tenemos que ir a buscar ayuda profesional a un psicólogo que hoy por hoy, después de pandemia, se puso, pues, una ley para el apoyo de la salud mental, que es la 2974, ¿no? Es la que ayuda, pero se puso un poquito más de boga por el tema de pandemia. Se hicieron algunos programas, pero de ahí para allá dejó de funcionar, ¿no? Es que está a un 100% presente porque no lo escuchamos y no vemos campañas referidas a la salud mental. Es que muchas personas también creemos, ¿no? Algunos que ir a un psicólogo es decir que ya estás loco, entonces no tenemos esa, como dice, esa cultura de ir simplemente para que nos escuchen, nos resuelvan o nos guíen un poco porque es cierto, a veces uno encerrado o tragándose las cosas, no es bueno, necesitamos de la de, en este caso, en los psicólogos, los profesionales para que nos escuchen y nos guíen, no exactamente porque estamos locos. No, para nada. Nuestro cuerpo, lo que nosotros no expresamos, no es que lo habla, nuestro cuerpo lo grita, nos enfermamos muy fácilmente, no sé, si la salud física va a ir siempre de la mano de la salud mental, entonces para ello siempre tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque también en tiempos de COVID hubo personas que eran deportistas, que eran personas, este, sanas, saludables, murieron rápidamente. Era, ¿por qué? Por el miedo. Y eso no es mental, no es emocional. Entonces, es esto lo que carcomía más rápido que la enfermedad e hizo que muy rápido pudiesen, este, fallecer y han fallecido porque les ha, les ha ganado el miedo. Claro que sí, porque muchas, muchas personas, más ha sido el pánico, el miedo para que puedan, este, ellos no afrontar lo que era esta pandemia, es cierto, como decíamos, yo estuve hablando ahora que venía en el carro, en la movilidad, hablaba con el chofer y decíamos, más lo que ha matado ha sido el pánico y el desconocer esta enfermedad que propiamente la enfermedad, ¿no? Porque la mente es poderosa, es cierto. Si decimos que estamos mal, pues vamos a estar mal todo el tiempo, y es cierto esto. Es cierto, porque sí, lo que nosotros pensamos, nuestro cerebro dice, ah, es real, y yo lo hago real porque tú me lo estás mandando, ¿no? Y es por eso que las enfermedades, hoy por hoy, hasta hay cánceres que están descadenando, ¿por qué? Porque hay emociones no sanadas, porque hay cosas que no hemos, hemos callado y nos hemos guardado tanto, que después estamos enfermándonos y a veces ni hay solución, ¿no? Y dicen, ¿de dónde? ¿qué está apareciendo? Pues estás, estás muy mal. Exacto, y que uno dice, no, por salud mental, yo ya no veo noticias, y eso es cierto, ¿ah? Mientras menos noticias veas, estás feliz de tu vida, porque hay que te dicen, yo ni sé ni enterado estoy, pero es bueno, y viven tranquilos, viven felices, no nos estresamos. Sí, porque de cierta manera hasta el pánico nos generamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con las redes sociales está pasándose que ya están secuestrando pequeños aquí en Huancayo, y por el WhatsApp están enviando audios muy aterradores, imagínate cómo podríamos salir escuchando esos audios, ya no quisiéramos llevar en el jardín a los pequeños, ¿no? Entonces, este, siempre es bueno también informarnos bien, este, canalizar las informaciones de dónde vienen, qué es lo que hace, y qué tanto daño, o me afecta o no me afecta a mí, qué tanto, sí, me puedo poner en la alarma en el cuidado, pero tampoco no poner a exagerar muchas acciones que no son buenas. Claro que sí, no ser extremistas, señores, simplemente vivamos tranquilos, hay que tomar las cosas de una manera fría, pero también con calma, señores, no nos desesperemos, no tratemos de encerrarnos, si no, y ahí estoy seguro en mi casa, no, 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 si no, no volvamos a esto, no nos, no volvamos, no callamos en el pánico. Muy bien, ahora sí, invitemos pues a todo el público, si queremos esa ayuda, esa guía, ¿dónde podemos visitarlos? Primero que nada, olvidémonos que ir a psicología es para locos, no, todos, todos necesitamos terapia, necesitamos una guía profesional. Nosotros desde el servicio psicopedagógico de la UPLA los invitamos, ¿no? Estamos atendiendo de ocho a una y de tres a seis de la tarde en la UPLA misma, así es que gustosos atender a los alumnos, a las personas que quisieran de verdad tener una orientación y consejería, ¿no? Claro que sí, y estamos celebrando el mes de la salud mental, gracias mi querida Yuri por haber venido a tu cama, los esperamos la próxima semana con otros temas más importantes relacionados a la mentalidad. Claro que sí, esperamos sus comentarios por las redes sociales, ¿no? Para poder saber qué cositas quisieran saber y nosotros poderlos apoyar, muchísimas gracias. Rafael, y un saludito en casa, que sé que mi gordita me está mirando, un saludo enorme en mi vida, te amo mucho. Un saludo para la nena, ¿cómo se llama la nena? Raiza. Raiza, un saludo para ti bebé, besos, abrazos, ahí pasala bonito. Ya va tu mamá para la casita para papacharte.